Buenas noches de Pública Dominicana. Le habla el presidente Danilo Q, el campeón. Me llena de orgullo ver como un motoconchista, conchando a 15 y a 10, le hace una sorpresa con sus amigos a su novia. Por eso quiero unirme a lo que es la boda del pueblo, regalándole una caja navideña por adelantado. ¿Y qué contiene, señor presidente, esa caja navideña? Bueno, contiene lo que es una lista de lo que tienen que comprar para llenarla. También quiero regalarle una casa, pero solo tienen que hacer una cosa, comprar el solar, pagarle al ingeniero y comprar los materiales en la República Dominicana. Muchas gracias, señor presidente, por hacer esta caja tan bonita. No es nada. Yo sé que me tienen para, y que no mueres. Yo sé que me tienen para, ¿por qué será? Buenas noches, República Dominicana. Le habla su presidente, Danilo Magüedder. ¿Por qué Magüedder, señor presidente? Bueno, porque llevo ocho años invicto, y nadie me apea. Señores, estamos pasando por una descomposición musical, ya que una de las figuras del merengue está bajo las rejas. Señores, las autoridades, ayúdenme ahí. Denle una oportunidad a Omega. Me da pena de sus músicos, que para buscarse el sustento, tienen que limpiar botas, vender china, limpiar vidrio en la 27. Con París. Señores, un frío mega. Ya estoy loco por bailar un merenguito con cándida pegadito.